¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unas flores gigantes de primavera muy coloridas. Con ellas puedes decorar una pared, una mesa de postres, el triciclo, lo que tú quieras. Y además se ve súper alegre. ¡Checa los materiales! Necesitas cuatro cartulinas de los colores que tú quieras. Yo voy a combinar estos dos colores, tijeras y la pistola de silicón. La primera cartulina dóblala a la mitad. Después vuelve a doblarla a la mitad. Ahora vamos a dibujar un pétalo. Fíjate muy bien, no te preocupes si no sabes dibujar. Son tres ondas hasta arriba. La del medio es como más alta. Ahora recorta. Recorta toda la cartulina junta para que te queden más o menos igual. Ahora desdóblala y vamos a cortar la parte del centro. Esto lo vamos a hacer dos veces, es decir, te van a salir ocho pétalos grandes. Con otra cartulina del mismo color vamos a doblarla a la mitad, de nuevo otra vez a la mitad y ahora vamos a cortar un rectángulo, más o menos unos cuatro centímetros. Y vamos a volver a dibujar un pétalo. Recuerda, son tres ondas y la de en medio es un poquito más alta. Ahora las recortamos. Si te fijas, este pétalo queda un poquito más chiquito. Ábrelo de en medio y también recórtalo. De estas te van a salir cuatro pétalos. Ahora con una cartulina de cualquier otro color vamos a doblarla a la mitad y la recortamos. Nos va a quedar medio pliego. Dóblalo de nuevo a la mitad y de nuevo a la mitad. Ahora dibuja un pétalo que no llegue hasta arriba y recórtalo por completo. No te preocupes por dibujarlo perfecto. La naturaleza es muy caprichosa. Bueno, de estas piezas te van a salir ocho, de estas cuatro y de esta pequeñita, cuatro. Ahora vamos a necesitar un rectángulo de 10 a 15 centímetros aproximadamente. En esta vamos a pegar los pétalos. Primero arrúgalos por la parte de abajo. Vamos a empezar por los pétalos más grandes. Con la pistola de silicón vamos a pegar en una esquina del rectángulo este primer pétalo. Y así nos vamos a ir uno por uno. Fíjate muy bien. Tienes que aplastarlo para que quede bien pegado. Arrúgalo nada más por la parte de hasta abajo. Y luego con la pistola de silicón lo pegamos en la otra esquina del rectángulo. Así vamos a colocar cuatro pétalos, uno en cada esquina. Recuerda, los colores tú los eliges. Así es que puedes combinar muchísimos colores más para que se vea muy alegre. Ahora en estos espacios que nos quedó entre pétalo y pétalo, vamos a colocar más pétalos. Recuerda, arrúgalo de abajo y ve pegándolo entre los huecos que tenemos de esta flor. Ahora van los pétalos medianos. De estos son cuatro. Arrúgalo de abajo y coloca silicón en la parte del cartón blanco y también en el pétalo. Para que así te vayan quedando como más abajo. Ayúdate el silicón para que pegues todo muy bien de la orilla de cada pétalo. Ya que colocamos los medianos, ahora vamos con los últimos. Estos blancos que son los más pequeñitos. También son cuatro. Colócalos entre los huecos de los últimos pétalos. Para que así vayan intercalándose. Me estoy yendo sumamente rápido, pero la verdad es tal cual así. Uno por uno vamos a ir colocando los pétalos y ve intercalándolos entre los huecos. Ya casi terminamos. ¿Y te acuerdas que recortamos un rectángulo? Bueno, pues a ese le vamos a hacer barbitas. Recorta varias barbitas casi llegando hasta el final. Yo lo tengo doblado a la mitad. Ahora extiéndelo y vamos a doblar hacia afuera estas barbitas. Sí, vamos a darle forma como de círculo hacia afuera. Ahora, ya que está todo doblado, vamos a enrollarlo y ponle una gotita de silicón para que no se te desenrolle. También hasta el final. Esto va a ser el centro de nuestra flor. Ahora ve abriendo estos pétalos pequeñitos para que te quede más esponjado. Colócale silicón en la base y pégalo en el centro. Y si lo que quieres es hacerlas más chiquitas, lo único que necesitas en vez de cartulina son hojas de colores. Tal cual exactamente como lo hicimos en gigante, lo vamos a hacer en chiquito. Necesitas tres tamaños de pétalos diferentes y es el mismo procedimiento. Estas flores son ideales para decorar la bicicleta o el triciclo. ¿Y qué tal para una boda? En la sección de fotos, llenar una pared llena de flores. ¡Ay! Y chulada, les pido tres cositas. Comenten, suscríbanse y un like. Suscríbete justo aquí. Bueno, ya sabes, si te encantó y te fascinó, ¿eh? Espero que te haya gustado. Nos vemos la semana que entra con mucho más ideas. ¡Bye, bye!